Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente, Javier. Oye, yo aquí más encantado la vida, tomando una tapa en el food track, en la parte de arriba. Estamos aquí, Julio, y yo creo que también un poco para hablar de la certificación de atún de pesca responsable. Habéis contado con la confianza de Enor. Yo creo que nosotros, día a día, un poquito en la sociedad, estamos viendo e intentando recoger cuáles son los valores que nos piden las personas que intentemos certificar. En este caso, estamos hablando de pesca. No solamente estamos en aspectos de pesca en cuanto a la calidad y la excelencia en la pesca, sino también cómo se están haciendo esas capturas, cuáles son los elementos que están, diríamos, influyendo. ¿Es una captura responsable? Esto es lo que mide y lo que certifica la solución de Enor, de atún de pesca responsable. Cuéntanos desde el lado vuestro, Julio, qué es lo que estáis haciendo. Pues nosotros llevamos muchos años, ya lo sabes, Javier, veníamos trabajando desde ya 12 años buscando la mejor manera de cómo demostramos que estamos haciendo las cosas bien. Y entonces confiamos en Enor para poder hacer bajo la norma UNE 195.006 de atún de pesca responsable, pues sobre todo garantizar las condiciones sociales de los trabajadores. Porque, por desgracia, estamos compitiendo en un mundo en el que hay mucha competencia desleal debido a que hay consumo de mucho atún que viene de fuentes poco fiables. Yo creo que efectivamente, yo creo que hay un tema de consumo de atún. Creo que ahora mismo ya nos interesa mucho más, como decía antes, la calidad, cómo se están haciendo esas capturas y cómo se está haciendo esa pesca. Dime qué aspectos mira exactamente y qué habéis mirado en vuestros clientes en cuanto a esa forma de pescar. Pues lo fundamental para nosotros, primero, como habéis dicho antes, es la garantía de que la cuestión social está a nivel de la Organización Internacional de Trabajo. Y eso, la norma UNE, es lo primero que hace, garantizar que los contratos se cumplen, se paga bien a la gente y las condiciones que hay a bordo también se cumplen. Después, los seguros de los barcos, que tienen unos seguros, que también es un segundo contrato social, porque tienes que tener un seguro con una cobertura en todo el mundo, que pescamos en todo el mundo. Y el control de la actividad pesquera, para ser responsables y legales, porque eso es lo que demostramos. Yo creo que básicamente eso es un poquito lo que nosotros hemos certificado, nuestro rol, que realmente los clientes que prescriben la asociación cumplen y las capturas cumplen lo que dice la norma UNE. Y que yo no solamente, en el caso de las personas en la asociación y las empresas, no es un tema únicamente normativo. Lo que hemos dado cuenta es que yo creo que la industria pesquera española de captura lo que quiere verdaderamente es contribuir a mantener esa sostenibilidad que hemos llamado sostenibilidad social y que realmente mira cómo se produce la captura en este caso del pescado. Nosotros, es que para mantener la licencia social de una actividad pesquera como la nuestra, que se supone que es industrial y que puede ser agresiva con el medio ambiente, tenemos que garantizar que lo hacemos de una forma sostenible y responsable. Julio, por último, obviamente esto lo que queremos hacer siempre es crear un impacto en el consumidor. ¿En qué se tiene que fijar el consumidor final cuando esté consumiendo atún que está certificado por AENOR? Pues lo primero, evidentemente, vuestro logo, porque vuestro logo de AENOR, Atún de Pesca Responsable, es el que garantiza esas condiciones. Y nuestras marcas, como han sido Atún, Logo, Campos e Isabel, son las que nos están apoyando con ese compromiso de que toda su producción va a estar fundamentalmente hecha con Atún de Pesca Responsable certificado de AENOR. Pues, hermano, oye, Julio, muchísimas gracias. Yo voy a tomar la tapa, si no tienes inconveniente, que tiene muy buena pinta. Gracias por la confianza de AENOR y gracias y enhorabuena por lo que habéis conseguido y por la contribución. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta ahora. ¡Gracias!